¡Suscríbete! ¡Café Barreto, el mejor café de los llaneros! ¡El rico es muy cerrero y muy delicioso! ¡Café Barreto! ¡Mmm, delicioso Café Barreto! ¡Café Barreto! ¡El café de los llaneros! ¿Por qué es un café con exquisito aroma y sabor? Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Cazanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros ¿Qué tal amigos del llano? Les habla Don Pija Bienvenidos una vez más a su programa Sabaniendo con Don Pija Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Paz de Ariporo, Cazanare En el fundo, Génesis Me alegra porque nos venimos con maletera al hombro Regendiendo pajonales Por aquí me encuentro, mejor dicho, contento Donde olemos a bosta y ganado Donde se ve el llanero criollo a pata limpia Y hoy me encuentro con un invitado muy especial El maestro Hermes Romero Familia, bienvenido al programa de Sabaniendo con Don Pija Me siento muy contento porque lo he visto y lo he seguido En las redes sociales, por televisión, páginas de internet Mejor dicho, es un maestro que está como la hormiga Trabaja aquí, trabaja allí Como un bachaquero, mejor dicho Cuando abre un camino ahí para allá Eso es el hombre que pica y pica allí Parece la pulguita A usted como que le gusta pegar Como ese, cuando estamos perritos ahí Pucha, esa pulga está que lo pica Maestro, bienvenidos al programa de Sabaniendo con Don Pija ¿Cómo están? Muy bien, un saludo para todas las personas Que están en esta hora conectadas con este gran programa Y bueno, pues, mis agradecimientos A Don Danilo por la invitación A usted por la invitación Para estar en el programa Y bueno, aquí estamos Gracias a Dios tenemos la oportunidad Hoy estamos desde este punto tan interesante Aquí por los lados de Paz de Aripu Como lo dice el maestro Hermes Romero Estamos por los lados de Paz de Aripu Cazanare en la vereda Elbecia ¿Cierto? Es un punto muy agradable acá Como pueden observar Tenemos de fondo algo muy interesante Que es artesanal Este lugar es muy bonito A todos los televidentes que quisieran Venir acá a este lugar Mejor dicho Se van contentos No se van aburridos ¿Cierto maestro? No, porque aquí hay mucho que ver En una naturaleza limpia Todo lo que se encuentra acá en este sitio Don Danilo ha sido muy juicioso Todas las familias están pendientes De que las cosas se conserven De la forma más natural posible Y podrán las personas que visitan este lugar Llegarse a un concepto De que en medio de la sabana También se pueden construir Paraísos llaneros Que pertenecen a lo que últimamente Estamos llamando el universo llanero Donde pueden admirar Tanto su fauna como sus costumbres Sus tradiciones representadas En cada elemento que van a encontrar acá Paso a paso dando el recorrido Vamos a encontrar cosas muy interesantes Que pues difícilmente se consiguen En cualquier parte Nuestra fauna aquí Es una riqueza Y habemos gestores culturales Como es Don Hermes Que yo lo felicito maestro Porque ha estado En diferentes países Y municipios Departamentos Representándonos Como es La cultura llanera Maestro Cuéntele a los televidentes Quien es Don Hermes Me estaba comentando Que usted nació Por allá En las costas de la Candelaria En un chiverital Por ahí metido Por ahí Mejor dicho Por ahí Donde Se ve El garcero Se ve Lo que es La fauna El chiquiro El venado Muy lindo Cuéntele A los televidentes Esa partecita De su vivienda De allá Por ahí para abajo Por la costa de la Riporo Si yo nací En una fundación La Argelia La cual fue fundada Por allá En el 1940 Mi padre llegó A ese territorio Desde ahí Mi familia Ha vivido Todo el tiempo Allá ha sido Mi comedero Allá me crie Allá me formé Soy menor De una numerosa familia Mis padres Nos enseñaron Muchas cosas Las cuales Orgullosamente Hoy conservamos Toda esa sabiduría Que se ha venido Transmitiendo Aprendiendo Cada día Cosas diferentes Relacionadas Con nuestra cultura Tradicional Nuestros ancestros Orgullosos De lo que tenemos De lo que somos Investigando Cada día más Llenándonos De conocimiento Para poder Ofrecerle A las personas Información Digamos Que Concreta Basada En escritos Basada En cosas Que están Documentadas Que nadie Puede decir Que Bueno Hablamos De cosas Que nos Imaginamos O porque Lo hemos Visto O porque Lo hemos Encontrado No Es porque Es parte De nuestra Vida Nos formamos En ese Territorio En el tema De los Trabajos De llano Por lo tanto Tenemos autoridad Para hablar De todos esos Temas Porque Allá vivo Tengo Más de medio Siglo De vivir En ese Territorio Y eso Y eso Me hace Pensar De que Nosotros Orgullosamente Tenemos una Cultura Tradicional Demasiado Interesante La cual No vamos A permitir Que se nos Cambie Mi trabajo Ha sido Basado En ese Conocimiento Ha sido En transmitir Aprender Para poder Enseñar Próximamente Estaremos Iniciando La gran Escuela De llaneridad En artes Y oficios Donde Podemos Nosotros De forma Itinerante Llevar Esa escuela A cualquier Parte Vamos a Estar De la Mano Del Ministerio De Cultura Y de la UNESCO En este Grandísimo Proyecto En el cual Nosotros Esperamos Que sea La oportunidad No solo Para que Los niños Y todas Las personas De diferentes Edades Aprendan Sino Que Nuestros Viejos Nuestros Portadores Nuestros Sabedores Puedan Transmitir En un Sitio Más Cómodo Sus Conocimientos Para que Esta Cultura Tradicional No se Pierda Para que Nosotros Podamos Irnos A nuestras Tumbas Tranquilos De que Cumplimos Una Labor En este Territorio Aprendimos Muchas Cosas Pero Los Transmitimos No nos Vamos A ir De manera Egoísta Con nuestros Conocimientos Al cementerio Más bien Vamos A transmitir A ser Un Punto De apoyo Para que El conocimiento Se extienda Para que Ya hoy en día Que tenemos Tantos Medios Para Mostrarle al mundo Lo que nosotros Somos Lo que nosotros Hacemos Entonces Poder Transmitir Esa Información De la manera Más correcta Para que No se Crea Para que No se Cree De manera Equivocada Lo que Estamos Viendo Estamos Viendo Que En el Interior De las Grandes Cidades Se Están Enseñando Cosas Que van En contra Vida A nuestra Cultura Tradicional Todavía Tenemos En todos Los departamentos De llanero Gente Con mucho Conocimiento Que están Allá Desconocidos Y eso Es lo que Nosotros Buscamos Que Nuestro Nuestra Cultura Se Pueda Difundir Tal y Como Es Que Tenga Conservación Que Tenga Continuidad Que Nuestras Nuevas Generaciones Puedan Tener Acceso A Esa Información Y Que Más Que Seamos Los Portadores Que Podamos Transmitir Esa Enseñanza Que No Se Peguen De Un Libro Que No Se Peguen De Un Video Que No Se Peguen De Una revista O Solamente Del Que Del Cuentero Que Se Encarga De Decir Cosas No De Actores Que Han Vivido Todo El Tiempo En Medio De La Sabana Y Han Adquirido Su Conocimiento Es Con El Trajín Del Trabajo No Con La Lectura Ni La Imaginación Algo Que Me Llama La Atención Maestro Y Tengo Una Curiosidad Para Usted Llegar A Este Proyecto Que Está En El ¿Qué Lo Motivó Que Usted Estuviera En Este Proyecto El Ministerio De Cultura Bueno El Ministerio De Cultura Yo Resulté Beneficiado En Una Investigación Que Se Hizo En El Año 2009 Iniciaron La Investigación En El 2011 Ya Dio Como Resultado Ser Una De Para Hacer Acompañamiento Al Gran Evento Que Se Dio En Estados Unidos Y De Ahí En Adelante Pues Ya Venía De Ocupar Me Inspiro Por Ejemplo Después De Ser Cantante Dedicado A La Música Abandoné Esa Parte Me Retiré Totalmente De La Música Me Dediqué Al Conocimiento En Medio De La Sabana Y Luego Ya Había Obtenido Algunos Eventos Importantísimas Por Ejemplo En 1998 Ya Fui Declarado El Mejor Artesano De Los Llanos A Traer Del Ministerio Entonces He Tenido Relación Continua Con El Ministerio Y He Encontrado Que He Aportado Mucho Iniciamos Con Los Proyectos De Los Cantos De Trabajo De Llanos En 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 Hemos Hecho Acompañamiento En Este Momento Hago Parte De La Red Nacional De Manifestaciones De Patrimonio Que Hay En Este País Designado Por El Mismo Ministerio Como Representante Del Tema De Cantos De Trabajo De Llanos Actor Y Maestro En El Tema De La En 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 Procesos De Formación Que Hemos Venido Llevando Y En El Tema De Artesanía Pues Igualmente Soy De Las Personas Que Tal Vez El Único Artesano De Los Llanos Colombianos Que Ha Obtenido Importantísimos Reconocimientos Como Por Ejemplo Ser Nominado A Al Reconocimiento De La Excelencia De La Unesco Que Era Una Convocatoria A Nivel Mundial Donde Pues Yo Lo Veo Tan Interesante Que Lo Siento Mejor Que Cualquier Grammy Latino Porque Nomás El Tema De Ser Grammy Latino Se Encierra Únicamente América Latina El Proyecto Mío Fue Más Adelante Fue A Nivel Mundial Donde Llegamos Y Discutamos La Final Mostrando Que Nuestra Artesanía Nuestra Campechana Estaba Mano A Mano Con La Mejor Artesanía Del Mundo Entonces Eso Nos Hace Sentir Que Hemos Cumplido Una Labor En Cada Uno De He Estado Trabajando Mucho En El Tema De La Enseñanza A Través De Talleres A Través De Aunque El Gobierno Departamental No Ha Tenido Mucho Apoyo El Tiempo Lo He 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 Llegado A Estar En Las Grandes Universidades Los Andes La Universidad Nacional La Universidad Antonio Nariño En Alguna Oportunidad En Unitrópico Donde Hemos Podido Transmitir Conocimiento Y Hemos Hecho Cosas Importantes Donde Hemos Estado Abriendo Puertas Para que Otras Personas Deben Continuar A Este Proceso Bueno Que Bueno Maestro Hay Otra Curiosidad Que La Gente Quiere Saber Los Cantos De Trabajo Llano Los Cantos De Vaquería De Donde Nacieron Esos Cantos De Trabajo Llano Por Lo Regular Nace En La Sabana Pero ¿Quién Fue La Persona Que Inventó Esos 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 Ruidos Lo Único Que Relacionamos Es Que Los Cantos De Trabajo Del Llano Vienen A Aparecer Por La Misma Necesidad Que Se Produjo Todas Las Cosas Desde Que Hubo Ganadería Hubo Cantos Llanero A A Domar Su Vaca En El Ordeño A Traves De Su Tornada De Ordeño De Su Canto Al Cual Los Animales Aprenden A Responder A A Entender A A Más Dóciles Y Luego En Los Rodeos O En Los Viajes De Ganado El Acompañamiento Del Canto De Arreo O Canto Del Cabrester Esas Son Cosas De Que El Llanero A Familiarizarse Con Su Voz Ante El Animal Tanto Que De Ahí Surgen De Ese Entendimiento Que Hay Entro Del Ganado Con El Canto Alguien Se Inventó Que También Lo Hacían Acompañado De Cantos Y Es La Manera Más Fácil Que Nosotros Encontramos De Que El Ganado Por Bravo Mañoso Pesea Aprende A Familiarizarse Con Este Canto Y Hacerle Caso A Los Cantos Por Eso Específicamente De Forma Muy Inteligente Los Antiguos Aprendieron De Que Un Canto Es Para El Ordeño Otro Canto Es Para El Carreo Y De Eso Ganado Pues Aprendió Y Se Familiariza Con Ese Canto ¿Cuál Es La Diferencia Entre El Canto El Cabrestero Canto El Ordeño Y El Canto Sabanero Tiene Algunas Tres Diferencias Entre Esos Temas Si Tiene Sus Diferencias En Cuanto A Melodía Pero Yo Soy La Persona Que Me Dedico Mucho A Investigar Buscamos Muchos Escritos Que Personas Que Algunos Escritos Muy Antiguos Donde Dicen Que El Canto Del Arreo Por Ejemplo Da Origen Al Contrapunteo Por Ejemplo Porque Los Vaqueros Los Llaneros De Tanto El Cabrestero Como Los Demás Aprendieron A Cantar Y Se Formaba Un Cada Vez Improvisaban Más Coplas Decían Más Cosas Se Le Cantaba Al Ambiente En El Que Estaba Uno En Ese Momento Se Le Cantaba Al Toro Al Novillo Al Caballo Bueno Se Decía Una Cantidad De Cosas Y Entonces De Ahí Viene El Origen Del Contrapunteo La Manifestación De Ese Canto De Acuerdo Al Momento Da Sus Tonalidades Por Ejemplo El Cabrestero Es Un Canto Donde Nosotros Empezamos A Entender Que Hace Muchos Años En Este Territorio Solo Había Ganado Criollo Criollo Cazanare Que Hoy Llaman Que Está En Vía De Extensión También Entonces Ese Canto Incluso Es Muy Yo Lo Encuentro Muy Parecido Al Canto Del Cabrestero Al Piteo Del Toro Criollo El Llanero Aprendió Me Semejarse Mucho Al Cañido Del Cabrestero Al Canto Del Bramal Al Pitío Del Criollo Entonces Como Eso Parece Ser Un Reto Entonces El Toro Empezaba A Ponerle Cuidado A Eso Y Y Ahí Viene La Conexión Del Oído De De Las Reces Con El Canto Del Llanero Y Yo He Escuchado También Porque Yo También Me Crie En El Que Aquí En El Llano Y En Varios Fundos Fui Mensual Que A veces Uno Se Va Por La Sabana Que Es De Ahí Sale La Letra La Letra Sabanera Que Un Ejemplo Usted Dice Me A De Cuando Sale Del Tranquero Usted Sale Del Fundo Y Se Va A La Sabana En Es En Ese Trayecto Nacen Las Letras Si Nosotros Los Compositores De Música Llanera Cada Momento Cada Momento Vivido De Acuerdo Al Ambiente Que Se Sienta Y De Acuerdo Al Estado Anímico De Las Personas Vienen Llegando Las Inspiraciones A La Mente Tanto Para Componer Como Para Darle Melodía A Alguna Composición Entonces Hay una Conexión Directa Con La Naturaleza Por Eso Siempre Lo He Dicho Dentro De La Música Llanera Siempre Será La Música Antigua La Mejor Así Los Compositores De Hoy En Día Se Maten Componiendo Así Sean Bueno Estudiados De Misma Inspiración Un Señor Ante Un Computador En Medio De Cuatro Paredes Que Un Llanero Que Se Va En Medio De La Sabana Que Está En Contacto Con La Naturaleza Que A su Alredor Encuentra Todo El Paisaje Todo El Componente Llanero En Ese Momento Con El Cual Usted Puede Jugar Con Suspiración Sin Necesidad De Recurrir A Decir Hombre Pero Medio De La Sabana Pues Tenemos Todo El Complemento Ahí Es Como El Que Va A Prender El Fogón Y Tiene Todo A Mano El Otro No Porque Tiene Que Ir A Buscar La Leña Primero Y A Ver Si Consigue La Candela Para A Prender Entonces El Contenido El Contesto Le Hace Que Uno Tenga Todo A Mano Y Entonces Las Composiciones De Entonces Entonces Fueron Sencillamente Hermosas Porque El Compositor De Ese Entonces Tenía Todo A Mano Y Cantaba Expresaba Su Sentir Del Momento Que Estaba Viviendo Así Es Maestro A Todos Los El Evidentes Vean Esto Es Una Charla Muy Bonita Hablar Con Una Persona Historiadora Y Que Se Ha Formado En El Campo Se Ha Criado En Medio De La Sabana En Los Corrales De Guafa De Ahí Nace Esos Cantos La Música Como Pueden Ver Muchos Muchos Folcloristas Criollos Que La Letra Ha Salido De 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 Palma Mejor Dicho Han Salió De Las Mujeres De 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 A veces Nos Enamoramos Donde Le Llevamos Una Flor De Cayena Que Es La Flor Tradicional Yo Creo Que Usted Cuando Era Muchacho Se Enamoró O Enamoró Alguna Muchacha Así Con La Fauna De Aquí De Nuestro Llano Sí Igualmente Eso Nos Ha Pasado A Todo Lundo El Contacto Con La La naturaleza nos hace que el corazón sea más sensible ante los sentimientos y ante esa sensibilidad termina uno haciendo cosas más hermosas. Por ejemplo, para nadie es un secreto que en el tema de la composición, cuando se compone una canción a una mujer y se utilizan palabras dentro del contexto llanero y dentro de la manera más humilde, sencilla y decente, cualquiera de ellas va a tener una buena respuesta ante una composición. Yo no entiendo por qué hoy en día muchos compositores han caído en el gran error de decir, utilizar palabras no apropiadas para tratar a una mujer, donde se incitan a la violencia, incitan a una cantidad de cosas y yo no soy partidario de eso. Mi concepto es que el llano es lo mejor de este mundo y la mujer es el ser más maravilloso que pudo hacer Dios. Entonces, partiendo de ahí, nosotros no podemos caer en el error que hay de algunos en decir cosas de que perturben el oído o el sentimiento de esa persona. Saborendo con Don Pijay hoy aquí en el fundo de Gensis, municipio de Paz de Aliporo, Casanare, vereda Elbecia. Maestro, está buena la charla. Los televidentes lo distinguen y lo conocen en diferentes actividades en los cantos de trabajo de llano. Quiere que nos complazca un poquito algo de su inspiración, de su música, de los cantos de trabajo de llano que es muy bonito. Háblanos sobre esas letricas que ha compuesto. Bueno, se han compuesto muchos temas. En el tema tradicional hay mucho por hablar, incluso para muchos desconocidos. Dentro de lo que he llegado a investigar tenemos, por ejemplo, algo que ha desaparecido. Así como los cantos de trabajo de llano, el ministerio quiso recuperarlos porque estaban en vía de extensión y estaban en grave peligro de desaparecer. Hay otro tema que para muchos es muy desconocido, que es la décima llanera, que casi nadie en este momento está componiendo décimas, que los copleros de hoy en día, por buenos copleros que sean, no se le miden a improvisar una décima porque para ellos es desconocido ese contenido y hay muchas cosas. Yo me he dedicado a investigar en ese tema y he encontrado, y últimamente estamos haciendo mis composiciones casi todas son en décimas. Y la composición de los cantos de baquería, por ejemplo, eso nace de cada persona. Por ejemplo, comencemos haciendo una muestra de lo que es la décima. Por ejemplo, entre mis composiciones tengo... Perdón, maestro, ¿qué es la décima para ustedes que saben? Y muchos televidentes no saben qué es la décima. Es una frase, ¿no?, de ustedes. La décima llanera es algo muy especial de la composición, pertenece a toda la zona latina, digamos, en todos los países latinos existió la décima, en algunos ha desaparecido. Hoy en día aún se usa en Panamá, en Uruguay, en México incluso, en Colombia, pues aún por ahí algunas personas que lo hacen. En Villavicencio tenemos un gran copero que maneja mucho décima. Tenemos a Argeni Sánchez, a Cacho Ortegón, que compone muchas décimas. Y uno que otro por ahí tenemos en Colombia que maneja ese tema. Pero es una composición compuesta por 10 versos, por eso se dice décima, porque son 10 versos, en las cuales uno tiene que ser muy cuidadoso en la estructura de la décima, porque el primer verso, por ejemplo, va suelto, el segundo y el tercero riman entre los dos, el cuarto rima con el primero, el quinto rima también con el primero, sexto y séptimo riman los dos, octavo y noveno riman los dos, pero el décimo vuelve a caer al séptimo. Al terminar con la décima, por ejemplo, una décima de las que yo he compuesto, por ejemplo, dice, Así conozca los mares y las siete maravillas. Lo digo en forma sencilla en medio de mis cantares. No encontraré otros lugares que tenga tanta belleza, que tenga tanta riqueza como en mi llano bravío, donde este viejo ha nacido y a donde siempre regresa. Mire que la composición va, se juega con varias terminaciones, pero tiene uno que tener muy en cuenta cómo va a rematar la décima, porque no se puede perder ni se puede ser incompleta. Una de las cualidades de la décima es que se adaptan muy difícilmente a las melodías, porque, por ejemplo, una periquera, un zumba que zumba, no se puede cantar en décima, porque la cuadratura de la décima son 10 versos y una periquera, por ejemplo, está únicamente para 8. Entonces, ahí es donde se pierde en algunas... Tiene que ser uno muy cuidadoso para cantar una décima en alguna melodía. Tiene que tener muy específico... Tener el conocimiento apropiado para hacerlo. Ahora los cantos de trabajo de llano, que últimamente, el mismo ministerio, en compañía de algunas personas conocedores del tema, se le dio un poco de cambio, porque inicialmente se habló de cantos de vaquería. Resulta que el tema de vaquería viene del oeste, viene de la zona de la costa colombiana. Y es así que algunas personas nos opusimos al nombre, y entonces se va a llamar cantos, o se llama cantos de trabajo de llano, del llano específicamente, porque no podemos nosotros... Tenemos que tener... Partiendo de que tenemos que tener identidad, y los cantos de trabajo de llano son del llano, y no son únicamente del llano colombo-venezolano. Para eso la UNESCO le hizo el reconocimiento de manera conjunta a Colombia y Venezuela, porque la zona de los llanos es una sola, si tengan fronteras que partan en estados o departamentos. Las costumbres son las mismas. He llegado a encontrar algunos escritos donde se relacionan los mismos escritores venezolanos, donde relacionan los llanos de la Pure y los llanos de Casanare como uno solo. Sus costumbres iguales. Hay en otras regiones, llegando a ese tema, hablándose de los cantos de trabajo de llano, en otros departamentos, como decir Caquetá, en otros, es decir La Costa, también hacen los cantos de trabajo de llano. ¿Es igual como decir los del llano y los de otros departamentos? Mire, usted por ejemplo va a la zona de Córdoba, encuentra mucho canto de ganado. Ellos tienen sus melodías específicas también. El ministerio, por ejemplo, dentro de la investigación nos decía que en todos los países donde hay ganadería y cantos, pero ellos encontraron que la zona de los llanos, colombo-venezolano, era totalmente diferente y era único, era uno solo. Por eso tiene, por eso la importancia en que, en que, que la ministra en su momento, dio esa, se dio la pelea por recuperar eso, porque encontró que los cantos de que se utilizaban en Colombia y Venezuela eran idénticos, no se cambiaban, que estaban por desaparecer y hoy en día tenemos el reconocimiento a través, y están reconocidos únicamente como tal los cantos de Colombia y Venezuela que se utilizan en los llanos. Así es maestro, estamos aquí en el programa de Saboniendo con Don Pija, hoy aquí en el fundo de Génesis. Por aquí mejor dicho, le cuento que hablar con la persona que sabe y todo eso, es muy importante, porque uno escucha esas historias. Uy familia, mira aquí llegó este criollito familia, hola familia, ¿cómo está? ¿Qué nos trae familia? Chicharrones con arepas de trigo. Chicharrones con arepas de trigo. Aquí apurados. Esto también tiene, gracias familia, por traernos aquí un poquito de chicharrón. Vamos a fachosearle a los televidentes. Sí, vamos a fachosear un poquito a los televidentes que nos están viendo. En este momento, vean, como pueden ver, esa bandeja que nos trajo por acá, los chicharrones, vamos a probar. Sabroso. Bueno. Le duerme la boca agua más de uno, ¿no? Creo que sí, familia. Familia, esto, llegando al tema de estos chicharrones, esto es una tradición también de cuando se hacían esas grandes ganaderías de Arauca a Villavicencio que se cargaba en los polleros. Recuerde que llegamos a este tema, cuéntale a los televidentes qué más se cargaba en ese tiempo en los polleros. Bueno, en ese tiempo, según el, yo no tuve la oportunidad de hacer esos viajes, pero los que hicieron ese viaje, esos viajes, casi que la alimentación era muy limitada. Los que tenían la oportunidad de llevar el bastimento, lo llevaban los que no aguante. Pero tradicionalmente el bastimento llanero se ha compuesto por tajadas, arepas, marrano frito, acompañados por tungos o gofios. Incluso se utilizaba en alguna oportunidad cuando hasta ahora se estaban empezando a fundar los grandes fundos en la sabana que la gente tenía que ir a recoger ganado dos o tres días y no había ni siquiera corrales donde se quedaban en la noche. De ahí nacen las velas redondas y los llaneros de ese entonces acostumbraban a cargar una vaina que le decían bollo de tigre. ¿Bollo de tigre? Que era algo parecido al envuelto al tungo pero de maíz seco trillado que le decían o blandito pilado, trillado como lo llamaban. Y con eso utilizaban porque a donde llegaban ni tenían que quedarse ni pasar la noche. Pues mataban una becerra, cargaban sal, ponían a sal su carne y tenían de qué cargar algo para acompañar esa carne y si no les tocaba comer sola carne. Entonces los que podían utilizaban ese famoso bollo de tigre porque era el que más aguantaba, el que no le pasaba nada si se mojaba o no se mojaba. Duraba meses. Exactamente, porque muere de maíz seco entonces no tenían ningún problema. Algunos iban incluso rellenos con chicharrón. Una familia y a usted le gusta mucho el chicharrón. Lo mejor que hay en la comida llanera en toda la gastronomía para mí es la carne del marrano. La carne del marrano. Yo por ahí lo vi que comiendo un chicharrón que hacía fiebre el hombre. Este es el programa de Saboniendo con Don Pija hoy aquí hablando con el maestro Enmes. Mejor dicho que el hombre es más criollo que la patada de un chihuirro porque yo lo he visto que anda descalzo siempre en sus giras anda descalzo o se pone sus cotecitas por ahí. Bueno, una de las razones por las cuales en mi largo recorrido por ejemplo con el ministerio y se lo voy a pasar a los televidentes tenemos algunas cosas con algunos personajes pero el mismo de Boca de la misma ministra y de algunas personas muy estudiosas en el tema nos decían hay una silla razón por la cual ustedes como llaneros jamás deben olvidar sus cotizas y sus sombreros ¿por qué? porque es la única raza en este país donde donde quiera que lleguen los conocen por eso nadie más en este país utiliza sus sombreros y sus cotizas decía nosotros todos los demás somos un conjunto de personas que hasta que no nos oyen hablar no saben de qué región es porque usted por ejemplo escucha un bogotano tiene su acento especial un antioqueño tiene su acento un costeño tiene su acento un chocuano tiene su acento pero a simple vista el único que lo distinguen es ah ya va un llanero porque lleva su sombrero su cotiza dijo los únicos que tienen ese derecho de tener que los distinga todo mundo en medio de mucha gente son los llaneros y tienen la oportunidad y de esa manera están aportando a la conservación de las costumbres de una región para muchos desconocidas como son los llanos y eso nos hace a nosotros sentir que no estamos equivocados en nuestra presentación personal que nosotros hacemos siempre yo a donde quiera que voy de ahí en adelante siempre a donde quiera que voy si estoy en el campo ando descalzo si estoy en el pueblo ando encotizado y en los sitios más yo creo que he estado en muchos muchos sitios donde muchas personas con mucho dinero con mucha educación con mucho bagaje quisieran llegar y allá nadie nos ha dicho hombre ustedes sálganse porque andan encotizado porque andan en soplegados y esa es una de las situaciones de que hoy en día lo mira uno como mal cuando hablan de un día del llanero en una gobernación en una alcaldía que porque mañana es el último viernes del mes hay que vestirnos de llaneros eso es eso para mí no es un concepto aceptable porque son llaneros porque van a ser llaneros por un solo día no uno si quiere ser llanero es llanero de toda la vida porque es una forma de ser no es una costumbre ni es un capricho es una forma de ser entonces nosotros de que nos sirve poner unas cotizas y un sombrero un viernes y los demás que no nuestra presentación debe ser la de siempre nosotros no tenemos por qué disfrazarnos un día para representar algo entonces muchas personas los mira uno tristemente en una oficina con un sombrero con los delante para atrás tiene sentido siempre ha pasado así maestro para qué carajos se van a colocar si no siquiera saben cómo se coloca el sombrero entonces a mí me parece que eso va en contravía de nuestras costumbres esto va en contravía de nuestra tradición bueno maestro llegando al tema de que del día especial de la llaneridad fue un tema que pues no me llamó mucho la atención que siendo el día de la llaneridad que fue un día muy especial que nos dejaron prácticamente a nivel nacional el día de la llaneridad qué opina de ese tema que ese día es para uno salir todo mundo en cotizados con su sombrero que se escuche música llanera en todos los puntos de vista en todos los establecimientos en las emisoras miren nosotros en esta región tenemos prácticamente en este municipio tenemos varios reconocimientos por ejemplo la cultura llanera mediante decreto presidencial fue declarado patrimonio nacional tenemos cantos de baquería patrimonio de la humanidad tenemos declarado un día de llanero y tenemos un municipio declarado patrimonio por el tema del bicentenario resulta que eso ha venido pasando en todos los departamentos nosotros el día antes del día 24 hicimos un programa aquí en Pazeriporo a través de las emisoras buscando conectar a varias ciudades llaneras entre ellas Arauca por ejemplo donde nos enseñaron cómo se celebra el día de llanero en Arauca yo he estado en muchos eventos en Arauca y preguntábamos a otras personalidades como don Víctor Espinel cómo estaba el día de llanero en Maní resulta que equivocadamente los gobiernos tanto departamentales como municipales nombran como personas administradoras de cultura a gente que no tienen conocimiento no tienen sentido de pertenencia no tienen ningún conocimiento de lo que es ser llanero tradicional y de esa manera pues dejan pasar el momento si el presidente da un decreto ese decreto obliga a hacer unas inversiones y me imagino que uno tiene por obligación que autorizar una inversión de unos de unos de unos dineros en ese día ellos no han entendido estos señores no han entendido que eso es lo que se puede hacer entonces los pocos que nosotros batallamos pues no 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 vemos que tenga sentido esa celebración porque nadie ha entendido todavía lo que eso conlleva eso debemos de aprovecharnos de esos esos instrumentos que tenemos que son por ejemplo esas declaratorias de patrimonio que tenemos en una cosa y en otra pero que no lo han sabido aprovechar incluso no vemos procesos de formación y enseñanza en ninguno de esos temas de llaneridad no lo vemos en los municipios el ministerio incluso por decreto pidió que la destinación de los dineros por telefonía telefonía celular en los departamentos llaneros debía de invertirse el 50% en los cantos de trabajo de llano aquí en Casanare hablando de nuestro departamento los dineros se gastan pero no se invierte en lo que debe de ser no se ve no se ve ningún resultado sabemos que son muchos millones pero no ve uno un proceso de formación uno va a una institución como Secretaría de Cultura Municipal o Departamental y mire tengo esto por hacer tengo este proyecto que además de esto no hay placa maestro déjeme decirle que es un tema muy importante que debemos de promover aquí en el departamento de Casanare porque si nosotros no defendemos lo de nosotros que nos dejaron prácticamente así la vitrina abierta la puerta abierta para que nosotros impulsemos impulsemos nuestro folclor llanero veníamos hablando con otros folcloristas otros gestores culturales donde tenemos que enseñar a los niños en las veredas en las escuelas de las veredas sobre todo más en las veredas y las escuelas en los colegios universidades enseñar en los cantos de trabajo llano que ha pensado sobre ese tema bueno yo he tenido la suerte de contar con algunas personas de manera particular que han creído en mis capacidades y he podido hacer cosas importantes a través ya le digo a través incluso de universidades donde he encontrado muy buenos resultados hombre es que yo por lo menos yo pienso que la zona rural se debe cuidar porque esa es la semilla de toda esa tradición está en la zona rural pero en el muchacho llanero me he dado cuenta el muchacho el niño llanero crece y se forma dentro de su cultura queriéndola llega un momento en que por edad ese muchacho desprecia totalmente todas sus costumbres resulta que van a la universidad por ejemplo y la universidad se estrella con unas culturas diversas de allá de muchas regiones y entonces comienza a echarle menos su cultura llanera y comienza a verse relajado porque van a decir no si el llanero es del llano y no es capaz de hacer nada entonces echa de menos todo ese conocimiento y quieren recuperarlo de esa manera por ejemplo en la universidad de los andes fui llevado por cuenta de pero mija familia llegó el tinto familia mira le cuento aquí una charla una charla muy especial que estamos haciendo acá que llegó una criollita llanera hola como está bien y que trae ahí un tinto mira esa señorita llegó con el tinto vamos por aquí el tinto este es el tinto oiga le cuento que este es un tinto que muchas gracias familia esa es una criollita mejor dicho que nos trajo el tinto y sabe que tinto es este porque este es el tinto café barreto el mejor café cuando usted se tome un tinto diga sabroso café barreto ¿por qué café barreto? porque café barreto es el patrocinador de este programa de Sabaniendo con Don Pija ¿dónde queda café barreto? café barreto queda en el municipio de Trinidad Casanare es el promotor de estos programas para poder llegar lejos en varios fundos que estamos aquí maestro y lo invito a tomarse un tinto café barreto que nos trajo esta muchacha aquí de parte de el fundo de Génesis que es rico y sabroso vamos a ver mmmm sabroso rico ¿no? que sabroso cuando uno se sienta a tomarse un tinto las charlas son muy bonitas pero con un tinto en la mano ¿cierto? a veces acostado en la campinchana que usted saca una pata por fuera y se toma ese tinto y empieza a mecerse y empieza a cantar de ahí vienen las melodías también ¿cierto? claro por ejemplo relacionando el tema del que venimos hablando me atrevo recientemente hice un verso en el tema de los cantos de ordeño que a propósito ya lo están grabando esta semana ¿qué pasó? lo estaban grabando y dice me gusta el café cerrero para encontrar su amargo pa dulce tengo tus labios donde saboreo tu amor bella flor bella flor bella flor y hay harta flores aquí en Génesis he visto hartísimas flores acá ajá que bueno tomenos otro tinto porque el tinto está pero riquísimo y sabroso sabroso maestro hablando sobre que veníamos tocando el tema de las universidades enseñándole a los niños en las escuelas de las veredas en los municipios que bonito que que promovemos eso hay que promover porque si no si nosotros los gestores culturales que somos los los folcloristas los gestores culturales como usted que usted es un representante prácticamente a nivel nacional internacional nos representa a nivel mundial como los cantos de la UNED maestro deberíamos de ponernos de también bueno yo soy de los convencidos de que si yo me gasto mi vida aprendiendo y no comparto ese conocimiento perdí el tiempo de que me sirve aprender y si se que tengo que morirme y enterrarse conmigo ese conocimiento entonces lo que lo más importante es transmitir ese conocimiento yo soy la persona que me critican algunos porque dicen por ejemplo en el tema artesanal le dicen pero usted que hace enseñando a alguien a que haga campechanas dándoles todos los secretos que usted utiliza para que le quiten el negocio yo no he visto que nadie me quita el negocio a mi yo produzco lo que lo que puedo y vendo lo que hago entonces en cuanto cuantas personas van a mi casa y me dicen Hermes quiero aprender a hacer tal cosa claro Camilo le enseño a hacer un nudo lo que quieran yo les enseño de la mejor manera yo no entiendo porque algunos dicen no es que yo no puedo enseñar porque se roban mi conocimiento y ellos son los que hacen plata pues puede ser cierto pero si nosotros no utilizamos esas personas eso es como mano cambia si usted como como promotor viene a hacerme esta entrevista que yo le cuente a la gente una cantidad de cosas pues usted puede que de pronto venda su programa y tenga una cantidad de dinero acaso usted trabaja gratis también la sola avenida por acá no cuesta acaso todos sus equipos no cuestan usted se aprovecha de mi conocimiento y yo me aprovecho de la ventana para vender lo que yo estoy haciendo entonces para mí que es un mano cambia y yo pienso que eso es lo que la gente no entiende algunos no entienden no, no yo me encierro yo soy el único que sé esto y yo no lo voy a transmitir a nadie perdió el tiempo eso pasa cuando usted llegamos a un tema como nos devolvemos un poquito atrás donde usted anteriormente cuando no se usaba la plata que usted llevaba una gallina y cambiaba por mercado todo el mundo nos iba bien porque todo el mundo comíamos teníamos las comiditas prácticamente así claro dentro de este de este proceso de enseñanza y de compartir nuestro conocimiento nosotros como actores o como portadores o sabedores como se quiera llamar necesitamos aliados nosotros nuestro conocimiento se muere solo porque si no tenemos quien promocione lo que nosotros hacemos nosotros no podemos hacer aquí hay un dicho que dice que el que hace dos conejos a alguno se le echa busca entonces yo no puedo silbar por cantar entonces entonces si yo no encuentro aliados que promocionen lo que yo estoy haciendo entonces pues me quedo con lo que hago pero lo hago solo y para mí solo por eso aquí en Casanare está un poquito la cultura abajo ¿por qué? porque no nos unimos no llevamos nuestra cultura todos los gestores culturales nuestros folcloristas lo que es el turismo la gastronomía todo eso es un paquete lo que veníamos hablando maestro hoy que de eso debíamos ser unidos para que todo el mundo se mueva el desarrollo si yo pienso que en este momento pues actualmente nosotros tenemos muchas muchas oportunidades lo cual lo que pasa es que no sabemos aprovecharlas por ejemplo el ministerio hace varias convocatorias donde nosotros podemos presentar una cantidad de proyectos y dejamos pasar hace poco presentaron el ministerio lanzó una convocatoria donde no se presentaron proyectos el plazo se cumplió y tuvieron que replantearlo nuevamente dar otro tiempo para ver si alguien presentaba proyectos porque la gente no presenta proyectos entonces uno no puede decir no es que no tenemos apoyo no vamos todo eso se hace mediante una competencia si yo presento un buen proyecto voy a tener buenos resultados el tema de la gastronomía por ejemplo que es tan valiosa en la zona de los llanos vemos que hay tanta mujer con muchísimo conocimiento y ese tema nadie lo toca porque les parece algunas mujeres incluso dicen a mi me da pena que me miren a ver un video haciendo esta cosa no hombre si estás orgulloso de lo que sabes en el tema por ejemplo una de las cosas descuidadas es la curandería tradicional se está olvidando también se está olvidando tenemos mucha gente que tiene mucho conocimiento y que lo estamos dejando por ir y se está perdiendo ese conocimiento entonces hay una cantidad de factores que nosotros no aprovechamos no hay información porque echemosle la culpa a los gobiernos que no transmiten esta información las curanderías llegan muchas veces al departamento o al municipio y allí se encierra y no se da la información ahora nosotros en un municipio como Paz de Aliporo donde no tenemos derecho a comunicaciones muy buenas en este municipio en mi caso por ejemplo se me han perdido varias oportunidades porque yo vivo en una región como estoy en el fondo ya no tengo ni señal de celular no tengo luz no tengo bueno en una región donde desafortunadamente el gobierno nunca ha querido aportar y uno no tiene acceso a esa información hasta que uno sale al pueblo y se encuentra uy pasó esto no pero la convocatoria venció ayer entonces pierden unas grandes oportunidades entonces pero la gente que vive que tienen derecho a toda esa información en lugar de estar de pronto mirando todos los chismes del Facebook por ejemplo pues dedíquense a investigar cuáles son los programas que hay por hacer vamos a jugarnos la presentemos los proyectos y de esa manera vamos a recuperar nuestra cultura la 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 ¡Gracias!